Una entretenida actividad cultural que contará con la presencia de destacadas bandas locales se realizará este sábado 19 de febrero en el Fuerte Reina Luisa, denominada Tocata Junto al Río, la que se inicia a partir de las 15 horas y es organizada por el municipio de Osornino a través de su Oficina de la Juventud. Yanko Rojas, encargado de la Oficina de la Juventud Municipal, señaló que esta actividad artística cultural se desarrollará en el Fuerte Reina Luisa, un lugar histórico para la ciudad de Osorno, enfocado a la juventud y a la comunidad, con la idea de recuperar espacios públicos de la comuna. Sí, este sábado tenemos una actividad importante como Oficina Municipal de la Juventud, que es una actividad artística cultural, se va primero a desarrollar en un lugar importante como lo es el Fuerte Reina Luisa, un lugar icónico, entendemos nosotros, y también la gente de Osorno, para la ciudad, un lugar importante, que tiene historia, y este día le queremos dar un enfoque mucho más juvenil y mucho más ciudadano. Para nosotros es importante ir recuperando ciertos espacios públicos, porque creemos que esa batalla hay que darla, no podemos dejar sitios importantes como este, un poco botados, un poco alejados, sino que hay que darle un poco más de vida, un poco más de cultura, y qué mejor que hacerlo con una actividad juvenil. En ese marco, nosotros este día sábado tenemos una actividad con músicos, con músicas, con artistas locales de la ciudad de Osorno, que se van a dar cita en el Fuerte desde las 3 de la tarde, y que van a entregar un poco de su arte, que se ha visto ciertamente muy afectado por el tema también de la pandemia. Rojas señaló que en la oportunidad se presentarán bandas y músicos osorninos, y a pesar de ser una actividad al aire libre, indicó, rigen las normas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud para la fase en la que se encuentra actualmente la ciudad de Osorno, y así evitar contagios por COVID. Sí, son bandas y músicos locales, tenemos a nombres importantes, por ejemplo a Reina Luisa, tenemos a Nati Cartes, a Emcatana, tenemos también a Marindolina, por lo tanto son nombres importantes dentro de la escena independiente de la música local o sornina, esperamos que el público y la comunidad también nos responda que lleguen este día a participar, que lleguen en familia, va a ser en un lugar efectivamente abierto, pero no por eso va a estar exento de los controles por protocolo COVID, eso es muy importante señalarlo. Toda actividad municipal, toda actividad que se realiza, se requiere, ¿cierto?, del pase de movilidad, de los cuidados, del protocolo, uso de mascarilla, y distanciamiento social en la medida de lo posible. Si bien la pandemia se ha ido alejando un poco, o la gente le ha perdido un poco el peso al tema del COVID, sigue siendo un riesgo latente, sobre todo ahora en febrero, que estamos próximos a entrar a marzo, por lo tanto el llamado primero es al autocuidado, y también por supuesto a disfrutar de manera responsable. El encargado de la oficina de la juventud del municipio de Osorno, invitó a la comunidad a asistir y disfrutar en familia de este evento, donde el invitado principal es la música o sornina en distintos estilos. La escena musical de los sornina es muy nutrida, siempre lo ha sido, creo que es un muy buen momento para reactivarla, y es un muy buen momento para darle un espacio a los jóvenes, ojalá los chiquillos o las chiquillas tuvieran este espacio también en otras vitrinas más importantes, pero creemos que este es un inicio, este día sábado en el Fuerte, hacemos un llamado a toda la familia, a todas las amigas, los amigos, los vecinos, las vecinas de Osorno, a disfrutar de música local, tenemos artistas de una gran trayectoria, que tienen recorrido por escenarios muy importantes, por lo tanto estamos muy contentos y orgullosos de poder levantar esta actividad, que obviamente se enmarca también dentro de la nueva gestión municipal, con un sello ciudadano, con un sello que le da el espacio a la gente joven, y también a distraerse, a pasar un buen rato, a entregar un poco de felicidad a través del arte y la música. Por lo que la invitación es a disfrutar de la música este sábado, 19 de febrero, en el Fuerte Reina Luisa, a partir de las 15 horas, en la actividad denominada Tocata Junto al Río, que contará con la participación de destacadas bandas y solistas Osorninos. ¡Gracias!